¿Por qué vas a subir nuestra foto a tus redes sociales? Pero... ¿Qué te pasa? Espérenme un momento, ¿sí? Es que... Miren quién llegó. Es mi prima. ¿Cómo pudiste haber jugado con el amor de dos mujeres? ¡Adiós! Mi amor. Amor. ¡Ay, está hermoso! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¿Qué te pasa, mi amor? Me encantan los ositos, mi amor. ¿Y qué es la comida? ¡Ay, mi amor! ¡Mira! ¡Bello, bello! Corazón, tú sabes que a mí me encanta verte feliz. ¿Sí? A ver, posa, mi amor. Así, 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 que salga el peluchito. ¡Eso! ¿Y ya? ¡Wow! ¡Salimos guapos, hermosos! Lo voy a subir a mi Facebook. ¿Qué dices? ¿Por qué vas a subir nuestra foto a tus redes sociales? Pero... ¿Qué te pasa? Pero, ¿por qué no? ¿Acaso alguien te va a ver? ¿Por eso no quieres que suban las fotos que nos tomamos a las redes? ¿Es eso verdad? Mi amor, otra vez vas a empezar con tus reclamos y celos sin sentido. Corazón, solamente no me gustan las fotos, y mucho menos que las estés subiendo a tus redes sociales. Mi amor, mira, las fotos que nos tomemos, ya, las puedes tener solo en tu teléfono. No, no quiero que las subas a tus redes, ¿sí? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo presumirte? ¿Cómo lo hacen mis amigas con su novio? Y, además, tú también nunca me presumes en ningún lado. Pero, te amo, corazón. Te amo. Mira, además, todas esas personas que suben sus fotos a redes sociales, corazón, son personas infelices. Son personas superficiales. Personas vacías. O, si no, mi amor, mira, a tu hermana, ¿qué pasó? Tanto que presumía a su marido y resultó como un amante. Ah, pero en redes sociales la pareja, perfecta. ¿O no es así, corazón? A ver. Sí, mi amor, tienes razón. Yo qué sé. Pero espero que eso no sea una excusa para que la otra te descubra. No, chiquita, yo te amo solamente a ti, corazón. Entonces, mi amor, ¿por qué no me das la contraseña de tu teléfono? Y nunca dejas que yo coja tu celular. Ay, mujer, otra vez vas a empezar con eso. ¿Sabes qué? Me voy. Ya me dañas el día. Me voy. Lo siento, lo siento, amor. Está bien. Ya no te voy a decir nada, ¿sí? Pero, por favor, no te vayas. Yo confío ciegamente en ti, mi amor, y sé que no me vas a fallar, ¿sí? Pero, por favor, siéntate, ¿sí? Ya, ya está bien, corazón. Me convenciste. Ya, mi amor. Ya, pero en serio ya no estés bravito, ¿sí? Ya, mi amor. Todo lo voy a hacer por ti, ¿sí? Sí. Oye, Carlos, eres mentiroso. ¿Por qué? Sí, tienes novia. No, no tengo novia. No tiene novia. Sí, yo soy amigo, no tiene. ¿Por qué habría de mentirle, chicas? Ah, los amigos siempre se ocultan todo. Yo no confío en los hombres. No, no. Si no, ¿por qué se hubiéramos? Bueno, bueno. Ya, como dice Carlos que no tienes novia, entonces te queremos para la fiesta del día sábado que estamos organizando Rubí y yo. Va a haber de todo, chicos. ¿En serio? Vamos a ir a 34-7. Pobre de ti que faltas, Carlos. Ni más, ni más. Oigan, chicos, espérenme un momento, ¿sí? Es que, miren quién llegó. Es mi prima. ¡Oh! Prima. Quedamos en vernos aquí. Sí, es mi prima. Es mi prima. Oigan, ¿me la saludas? Prima, sí. Sí, sí, sí. Es mi prima. Saludos a la prima. Ya lo perdimos. Esa prima. Se lo perdimos. ¿En serio? Sí. Eres una cagüeta. Estás mintiendo. Muy buena idea. Mi amor. Mi amor, pero qué bonita que estás. Corazón, me encontré con unos compañeros de la universidad y estamos conversando de una materia que nos falta. Corazón, ¿será que me puedes esperar aquí, por favor? Pero no te nubes. Mi amor, ¿pero qué tienes de malo que me lleves y me presentes como tu novia? Ay, corazón, no seas así. Solo será un momento. Además, no quiero que te sientas mal. Porque todo el rato voy a estar conversando con ellas y te voy a ignorar. Ay, está bien. Pero no te demores mucho, ¿sí? Ya, mi amor. Enseguida regreso, ¿sí? Bueno, que sea así, ¿verdad? ¿Por qué tan sola? Ay, lo siento, estaba distraída Sí, ya me di cuenta Pero dime, ¿qué hace una mujer tan hermosa como tú aquí, tan solita en este parque? Bueno, así quedamos, chicos, por el día sábado Claro, sí quedamos Pero lástima que Carlitos sí no nos pueda acompañar Si yo fuera tu novio, no te dejaría sola ni un solo instante Mucho menos en este lugar donde cualquiera que te vea te podría robar Contigo la vamos a pasar muy bien No, yo sé cuidarme sola Y además no tengo ojos más que para mi novio Porque lo respeto mucho y no me gustaría que él se deje robar de cualquiera Sí, chicos, yo les aviso cualquier cosa Se ve que lo amas mucho a tu novio Así es Yo quisiera tener una novia así Si me respeto Estefi, ¿qué haces coqueteando con este tipo? Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le tratas así? Tú cállate y largo de aquí Vete, lo siento mucho, vete Pero Estefi No deberías permitir que este tipo te trate así de esta manera Lárgate Y no des tu opinión donde a nadie le importa, ¿sí? ¡Largo! ¡Largo! No tenías por qué tratarle así de grosero ¡Es un amigo! ¿Un amigo? Pues no parece ser un amigo Te estaba coqueteando ¡Yo lo acabo de ver con mis propios ojos! ¿Qué piensas, que soy tonto? ¿Ah? ¿Sabes qué? Tú eres una mujer cualquiera Eres una mujer vulgar Te... Te acuestas con cualquiera que se le cruce en el camino Es mejor que terminemos esto aquí No lo puedo creer Terminamos ¿Quieres terminar conmigo? ¿Sólo por un malentendido? Además, tú también estabas coqueteando con tus amigas Yo vi cuando estabas abrazando a una de ellas Pero no te dije nada Porque yo confío en ti Y mira cómo me tratas Mi amor, por favor, ya no estés molesto, ¿sí? Por favor Estefi Un hombre puede hablar con cualquiera Pero eso en una mujer Eso en una mujer se ve feo Mira, Estefi Mejor olvidemos esto, ¿sí? Y busquemos un lugar donde... Donde podamos estar solos Eh... ¿Por qué mejor no nos vamos a caminar? ¿Caminar? Te estoy diciendo un lugar donde podamos estar solos ¿Acaso tienes miedo que nos vean? Ah, otra vez la burra al trigo Está bien Vamos donde no nos vean Lleves corazón Lleves corazón Qué linda pareja ¿Qué linda pareja? ¿Qué linda pareja? ¿Ya ahorita? Ya ¡Tarán! ¡Ay, mi amor! ¡Temoso, bebé! Ay, gracias, me encanta, me encanta A mí me encanta verte feliz, corazón ¿Me lo pones, mi amor? Claro, por supuesto, mi reino No, no, no Pómalo aquí para que se me vea y tomármelo Como te digo, vas a ver Te va a quedar bien, bien Mira Tomémonos una foto, quiero presumirles a todos Mi reloj ¿A una foto? Sí Aunque no me gustan las fotos, pero... Pronto, dale Ya veo Guau, salimos guapos en paz Lo voy a subir a mi Facebook ¿Qué dices? ¿Acaso alguien te va a ver? ¿Por eso no quieres que suban las fotos que nos tomamos a las redes? No puedo presumirte ¿Cómo lo hacen mis amigas con su novio? Y además Tú también nunca me presumes En ningún lado Pero te amo, corazón Te amo Estamos bellos Lo voy a subir a Facebook No, no, no ¿Qué dices? ¿Por qué la vas a subir a tus redes sociales? Pero ¿por qué no? Porque alguien más lo puede ver Estefi Mi amor ¿Quién es ella? ¿La conoces? Yo soy su novia Bueno Lo era Porque yo no pienso seguir con un hombre mentiroso como él ¿Qué? A ver, a ver, a ver No estoy entendiendo nada Carlos Ella es tu novia Ella es tu novia ¿Y yo también? A mí también me prohibía Que suba fotos cuando nos tomábamos Que las exponga a las redes Porque según él No le gustaba Pero bien dicen Que el que nada debe Nada teme Eres un desgaste ¿Cómo pudiste haber jugado con el amor de dos mujeres? Con razón me ponías tantos pretextos para salir Pero si pensaste que ibas a jugar conmigo Te equivocaste Porque yo no soy segunda opción de nadie ¿Me oíste? Mi amor, ¿qué haces? Corazón no Corazón ¡Toma! Te lo devuelvo Porque yo no quiero nada que tenga que ver contigo Y espero Que la tierra te trague Guau Pero qué carácter la de ella, ¿no? Estefania No sé qué decirte Es que no tienes que decirme nada La mentira por más oculta que sé Tarde o temprano se descubre la verdad Carlos, estoy tan decepcionada No lo puedo creer Que perdí mi tiempo Soportando tu frialdad Tu desinterés Tu desamor Y conformándome Con tus migajas de amor que me dabas Con lo que erías y se te daba la gana Carlos, mírame Yo sí quería un amor bonito Sin mentiras Pero yo elegí Al hombre equivocado Estefania Mi amor, escúchame Corazón Yo sé que cometí un error fatal Mi amor, pero A la única persona que yo en realidad amo Eres tú, corazón Mi amor Las demás solo fueron un pasatiempo ¿Pasatiempo? Sí, mi amor Fueron un pasatiempo Carlos, espero que algún día Tú no seas el pasatiempo de alguien Como hubieras deseado Nunca haberte conocido Adiós Mi amor 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 Cállate No me vuelvas a decir eso Porque tú No conoces El significado De la palabra amor Porque si lo supieras No harías lo que haces Ahora sí Adiós Y esta vez Es para siempre Estefán Estefán ¿Dónde te metiste? Yo pensé que te perdiste Hijo, hijita Tranquila, abuelita Estaba resolviendo algo Pero Ya todo está bien Vamos Vamos, vamos No, no, no Carlos, ¿qué hiciste? Las perdiste a las dos ¿Qué? Las perdiste a las dos, Carlos ¿Qué hiciste? La persona que te ama de verdad No te niega No te esconde A lo contrario Te presume Te cuida Porque está feliz De tenerte en su vida Nunca te conformes Con migajas de amor Que te den Cuando quieran Y tengan ganas De hacerlo Deelo Te Jest No te No te No te No te